Precisamente mi invitado es un joven papá que hizo del reality show Objetivo Fama y aunque no ganó esta competencia, pues se llevó el premio de formar parte de MDO y ahora llega como solista y como papá VIP, bienvenido a Plaschato VIP, un gusto tenerte a ti y a tu familia Muchas gracias por invitarme aquí Por el asunto de los reality show, tú saliste de los reality show hace unos cuantos años Y aunque no ganaste precisamente, saliste mejor que muchos de los que participaron ¿A qué tú crees que se debe eso? Pues mira, gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de formarles de ser parte de Objetivo Fama en la primera edición, la cual no olvido nunca, fue la primera plataforma que me abrió las puertas para poder llegar a ser parte de MDO, así que pues estoy súper agradecido Fue una experiencia maravillosa con MDO, conocí muchas culturas, viajé mucho Tengo cuatro años que no sabes nada de MDO y precisamente en este tiempo tú lo tomaste Para la conversación de tu carrera como solista Exacto, llevo alrededor de tres años trabajando con lo que va a ser mi primera producción como solista Este, el tema que voy a estar promocionando, se titula siempre conmigo Escrito por ti Composición mía, así que me entrego como compositor Y imagínate, con estos dos niños tan hermosos, ¿quién nos inspira? ¿Qué edades tienen ellos dos? Pues mira, Eliani tiene cuatro añitos ¿Cuántos años? Mira, mira Dile hola Dile hola Este, es un balance que uno tiene que hacer entre la carrera de la música y la carrera como padre Es una responsabilidad, es una responsabilidad, este, pero a mí me encanta, dar el amor a ellos, darle, este, enseñarlos, es una etapa que me ha disfrutado ¿Qué edades influido en este disco, tal vez que tiene nuevo? Claro que sí, claro que sí, mucha composición Y cuando te fuiste a Texas a grabar el video Lo echó de menos Ah, lo echó de menos Mira, ya, ya estamos ¿Es el video de tu papá? Mira, ahí están, ahí están viendo imágenes del video que fue filmado en Texas, bajo la dirección de un pastorriqueño también Que quiero, este, pues, hacer mención de él, porque es un bolico de aquí, de que, ¿verdad? Apoyar lo nuestro, dividido por mi granja acumulada, allá en Texas, y más escenarios, bien, 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 bien bonito Fantástico, apoyando el bolico a todos los amigos ¿Cómo vamos a celebrar el Día de los Padres? Pues, en grande Yo sé que yo te hablo todos los días, pero, pero claro, vamos a celebrar en grande este Día de los Padres Y aprovecho para enviarlo, un saludo a mi papá también Lo quiero, lo amo mucho, y ya saben A celebrar en grande, y para que la gente sepa también, este... El sencillo siempre conmigo, va a estar a la venta, en la mañana Desde mañana, desde mañana ya está a la venta En todas las tiendas de Internet, así que ya saben, siempre conmigo Y lo que te quieran buscar es... A ver, a ver, facebook.com H Eliosur Eliosur, con l, una t, este web Y ahí vas a saber más de mí, y sobre todo lo que va a suceder Bueno Elios, pues sabemos que vas a tener mucho, mucho éxito Así es que, síguete adelante, muchas felicidades por esta hermosa familia Así que, nosotros ahora, nos vamos con...